¡Eso es mi mamá! ¡Dice mi mamá! ¡No te andas tratando! ¡No vayas en el voto! ¡Cuándo te vayamos! ¡Ay, tu rea, prensa! ¡Que no hay que ver! ¡Ay, la interesa! ¡Cuándo te has contido! ¡Por el soleado! ¡Y por el lado! ¡Y en tu lado te has ido! Así como ahora El tequido responde En mi marido y azul En mi corazón Bien Y ahora en la vida No hay revoluciones Abuelo Agradecimientos a Lucina Lupin Ceguito Martín Pero de tanto estar aquí Con un gran enemigo Un gran enemigo Para mis amigos Cuando fallece Que te crees Que te agradezco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!